Una educación. La educación en sí es el premio, es el tesoro, y con ella uno puede lograr muchas cosas. Pero si uno no piensa que lo puede hacer, entonces uno no lo puede hacer. Es una de esas cosas que es lo que uno piensa. Si uno piensa que sí, que es posible, que es posible poder lograr, lo vamos a lograr. Entonces, a aquellos audientes que están oyendo este programa, les digo que si ustedes tienen la ansiedad, que si ustedes tienen la inspiración de seguir una educación, ¿por qué no? ¿Por qué darse un padre? Nunca es tarde de poder obtener una educación y de poder mejorarse. ¿Por qué? ¿Lo hacemos por otras personas? No, lo hacemos por uno mismo. Porque uno siempre debe tratar de mejorar su situación y una educación hace eso. Abogado, el viernes, muchas gracias primero por estar aquí con nosotros. Siempre sabe que es un honor estar acompañándonos y que usted también está acompañándonos en toda nuestra misión de ayudar a la comunidad, sobre todo orientarlos a nivel legal. Y este sábado, sabemos que también va a estar con nosotros en el evento de Justicia para Todos, donde nuevamente vamos a estar dando en esas dos horitas información. Giovanni ha aclarado y nosotros también hemos aclarado que no es que usted va a llevar su caso, se lo vamos a llenar, el asilo político o la naturalización o algo así, pero sí le vamos a dar la orientación o la idea de pronto del error que está cometiendo. Pero en este tema legal, abogado, hay mucha amplitud. Hay muchas cosas que de pronto no sabemos a las que nos estamos enfrentando y optamos simplemente por hacer lo que nos recomienda. En tal caso, abogado, estamos escuchando muchas leyes que ha firmado el gobernador Ron DeSantis, como muchas personas lo dicen, esta ley anti-inmigrante del sur de la Florida. Y creo que hay una desinformación porque se están escuchando ya personas que dicen, no, ya no vas a poder, van a llegar a los trabajos, van a ser redadas, vamos a volver como siempre. Y creo que hay que volver a la historia, abogado, porque no es que se esté haciendo una ley que nunca ha existido o que las deportaciones vayan a estar de nuevo, es que siempre han habido deportaciones. Creo que tenemos que recordarle un poquito a la comunidad que este temor de la desinformación puede hacer que cometamos muchos errores. Bueno, las leyes estatales en referencia a inmigración son leyes que no de verdad impactan el estado civil de uno en los Estados Unidos. Las leyes que impactan el estado civil de uno son las leyes federales. Lo que hacen, la potestad que tiene el estado, es de pasar leyes en referencia a qué ocurre cuando una persona está en ese estado dentro de este estado. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que la ley en referencia a las deportaciones, la estanza, no han cambiado federalmente, pero que es muy importante, sumamente importante, que si uno tiene una cuestión en referencia a cuál es mi estado, cuáles son mis derechos, qué son las dificultades que puedo enfrentarme, que uno vaya a un profesional, a una persona que tenga conocimiento de esa área y que acudamos y le pedamos asesoría. Yo creo que justamente parte de eso es que van a haber abogados que son especialistas en las leyes de inmigración que van a estar aquí presentes. Cualquier cosa que ustedes digan en frente de un abogado es una cosa que está en privado, que no se puede repetir, así que no tienen que tener miedo en hacer las preguntas. Ahora, en el ambiente en que se va a encontrar ese tipo de asesoría, obviamente no va a dar tiempo, no se aporta el suficiente tiempo ni el lugar para hacer una asesoría completa de qué es lo que es, nada más que para empaparnos de cuáles son nuestros derechos y cuáles son quizás algunos de los obstáculos que cuáles nosotros tenemos que conocer para poder tratar de resolverlos aún. Nos debería alumbrar, pero no nos quitan y no nos va a quitar en ese momento los obstáculos, pero nos van a alumbrar para que nosotros podamos entonces acudir y buscar la ayuda necesaria o el camino apropiado bajo las circunstancias. Así es, yo creo que ese día es bueno para que usted también le pregunte a las personas que van a estar acompañándonos, que son expertos en este tema de la ley de inmigración. Todo lo que usted considere que no sabe o que de pronto está perdido, ¿por qué? Porque hay muchas personas que han entrado, como Giovanni lo dijo, con este I-220, I-220A, y está el famoso ajuste cubano, no tengo una fecha de corte, pero tengo que esperar el año y el día, antes de eso tengo que meter un asilo. Todas esas preguntas son válidas, todas esas preguntas usted las puede hacer y se le van a contestar en el orden que podamos responderle y en el orden que nos dé el tiempo también para poder hacerlo. Pero lo más importante que tiene que tener en cuenta es que si usted después de este evento necesita posteriormente una ayuda en el tema de inmigración, nos puede contactar. Nuestro número directo todo el año es el 305-767-0083, 305-767-0083, porque hemos sido siempre muy claros en el tema de que todo lo que usted vaya a preguntar en ese día, en ese evento o en los eventos que nosotros tenemos, van a estar avalados por profesionales o personas que hayan tenido experiencia en diferentes campos, ya sea de inmigración, sea de ley familiar o cualquier otro tipo de ley. Giovanni, creo que también es importante dejarles saber a las personas que si en el momento que estemos haciendo el evento...